Este juego de Star Wars es un sueño hecho realidad. Todo sobre Outlaws y su espectacular acción de mundo abierto. Asistimos a una presentación extendida para conocer más detalles del nuevo juego de Ubisoft Massive para PC, PS5 y Xbox Series X barra Vertical S. Todavía estoy temblando de pura emoción tras disfrutar del primer tráiler gameplay de Star Wars Outlaws. No solo es absurdamente espectacular, es que además cumple de sobras con todas las fantasías que durante años he imaginado como fan de la Guerra de las Galaxias. Ha sido verlo en movimiento y de inmediato pensar en el tristemente cancelado Star Wars 1313, que en su día me dejó igualmente sorprendido. Pero más allá de los gráficos, que insisto, son una auténtica locura. Lo que ha terminado de conquistarme ha sido esa visión de toda una galaxia que podremos explorar libremente en nuestra propia nave espacial. Tras la presentación del juego en el evento Ubisoft Forward 2023, he tenido la oportunidad de ver algo más de este trabajo de Massive junto a su director creativo, Julian Gerichty, que ha dejado caer unos cuantos detalles ilusionantes. Este juego es una oportunidad increíble de experimentar lo que una forajida como Cables y su fiel compañero, Nyx, debe enfrentar en una época de disturbios e incertidumbre, como es la guerra entre Imperio y Rebeldes justo tras la batalla de Olga al principio del Imperio Contraataca. Se trata, como ya se ha visto, de una aventura de acción en tercera persona con coberturas, sigilo y emocionantes tiroteos con el sabor de Star Wars. Pero a diferencia de la mayoría de juegos basados en esta licencia, Ubisoft ha optado por poner el foco en los bajos fondos y el mundo del crimen organizado, y no en los Jedi o los Sith. No sé si habrá algo de eso, puede ser, pero lo que está claro es que nuestra mayor preocupación va a ser limpiar el nombre de Kei mientras nos relacionamos con canallas y mercenarios sin escrúpulos de los U, los Pyke o hasta el propio Imperio. Un trabajo sale mal y Kei se convierte inesperadamente en una de las más buscadas de la galaxia, comenta el director de Star Wars Outlaws. Para librarse de la recompensa tiene que moverse por los bajos fondos aceptando trabajos arriesgados. Mientras prepara uno de los mayores golpes que la galaxia haya visto jamás. Esto ya me hace pensar en una estructura abierta que nos lleve de planeta en planeta escogiendo contratos que mejor se adapten a nuestro estilo de juego, pues una de las cosas que más me han gustado de Outlaws es que bien puedes completar una misión con sigilo, o learte a tiros y provocar el caos a tu alrededor. Lo que hagas, tendrá repercusiones en el mundo que te rodea. En el vídeo de presentación, por ejemplo, vemos cómo al pelear contra los Pyke baja la reputación con esa facción, pero además, al negarse a dar un soborno a un Imperial, esto motiva que los Imperiales pongan un precio a su cabeza. Estas decisiones repercutirán de un momento a otro no solo en tu reputación, sino también en tu experiencia de juego a lo largo de la aventura, confirma Herikti. Vives y mueres por tu reputación. En este sentido, la influencia, los créditos y la reputación serán al parecer piezas clave en la progresión de K en esta peligrosa aventura por el borde exterior de la galaxia. Acción, mundo abierto y batallas espaciales. Los autores de la saga de Division han diseñado este nuevo juego de la guerra de las galaxias en torno a tres experiencias. La primera de ellas son las ciudades densas repletas de actividad, y cantinas animosas donde se mezclan los sindicatos del crimen y las tropas imperiales. Otro de los pilares sobre los que se sustenta Outlaws es, claro, su mundo abierto. Ubisoft define estos escenarios como lugares gigantescos, misteriosos e impresionantes, y visto lo visto en la presentación, lo cierto es que los mapas del juego parecen ser colosales. Está por ver si luego en ellos encontramos excusas de sobra para perdernos en busca de aventuras, pero ese veloz paseo en Spader ya ha logrado que más de uno se muerda las uñas imaginando todo lo que podrá hacer en el juego. El último eje de la experiencia Outlaws lo encontramos en el espacio. El despegue de la nave ha sido, tal vez, el momento que más me ha emocionado de todo el video y tras escuchar después a sus responsables, la ilusión no ha hecho más que crecer. Los viajes espaciales tendrán un peso capital en la aventura. Como en Tierra, habrá muchos escenarios distintos que podremos explorar libremente bajo la amenaza de otros contrabandistas o el propio imperio. El peligro parece ser alto, pero también será una oportunidad para conseguir recompensas muy lucrativas. Lo mejor es que cuanto más alto sea el precio por tu cabeza, más desafiantes se volverán nuestros paseos por el espacio. Y estas batallas espaciales no tienen mala pinta, ¿verdad? La simple idea de ir de un lado para otro esquivando casas y destructores imperiales hasta cargar el hiperespacio me vuelve loco de emoción. Pero es que se nota que hay ganas de sorprender. Incluso el equipo de Massif se ha animado a diseñar una luna con el beneplácito de Lucasfilm, entre otros escenarios espaciales que estarán repletos de secretos, recompensas y abundantes peligros. Un sueño hecho realidad para cualquier fan de Star Wars. Hay una frase de la actriz que da vida a Keybes que creo resume a la perfección lo que hoy sentimos muchos fans de la Guerra de las Galaxias. Es definitivamente un sueño hecho realidad, afirma Umberley González. Me encanta dar vida a un personaje como este. Y honestamente es un honor ser parte de este universo. Ubisoft Massif ha contado en todo momento con el apoyo de Lucasfilm, que fueron quienes desde un principio propusieron la idea de trabajar en un juego ambientado en los bajos fondos de Star Wars. Sé que a la gente le va a encantar este juego, comenta el director narrativa, Navid Kavari. No solo por lo increíble que es su jugabilidad, sino por la historia en sí. No se han comentado muchos más detalles sobre el argumento pero sí está claro que todo va a girar en torno a Keybes, y en cómo esta forajida trata de salvar el pellejo luchando contra incontables enemigos. Afortunadamente no está sola, siendo su fiel mascota Nyx un elemento clave en la acción de Outlaws. En la presentación ya le vimos accionar mecanismos, se habla de que también abrirán nuevas zonas durante el juego, y por supuesto podrá servir para distraer a los enemigos. Desarrollado con el motor gráfico Snowdrop, que también se está usando en el juego de Avatar, en lo visual hablamos de uno de los juegos más espectaculares de todos cuantos se han anunciado hasta la fecha. La cantidad de detalles es abrumadora, el modelado de personajes es de una calidad altísima, y además parece que podremos movernos por estos mundos abiertos sin interrupciones y a gran velocidad, como comprobamos en la persecución con Spaders. Con varios mundos muy distintos entre sí, y la posibilidad de explorar también el espacio exterior, es imposible resistir la tentación de desear que llegue ya 2024 para poder jugar a Star Wars Outlaws. Habrá que ser pacientes, pero Ubisoft ya ha confirmado que en la Comic Con de San Diego, del 20 al 23 de julio, tendremos novedades. Allí estará Umberley González junto a otros miembros del reparto. Hasta entonces, que la fuerza nos acompañe, porque sin ella, es fácil perder los nervios.